Están amados, no te acuerdes que tú te has fallado Están amados, 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 amados Tú, salga de nada por poder gozar, te ríes llamando Chantá Están amados, amados, amados Tú, salga de nada por poder gozar, te ríes llamando Chantá Están amados, amados, amados Tú, salga de nada por poder gozar, te ríes llamando Chantá Están amados, amados, amados Están 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 amados Están amados Están amados, amados Están amados, amados Están amados Están amados Están amados Están amados Están amados ¡Until! ¡Until!